Y si vais para el mercado, se te quita el apetito Cuando te quedáis pelado, no te queda pa'l carrito Y si vais para el mercado, se te quita el apetito Cuando te quedáis pelado, no te queda pa'l carrito Ha visto como han cambiado, a mi vieja Venezuela Y solo se han espeñado en devaluar la moneda ¿Cuánto cuesta ir al mercado, en mi nueva Venezuela? Ha visto como han cambiado, a mi vieja Venezuela Y solo se han espeñado en devaluar la moneda ¿Cuánto cuesta ir al mercado, en mi nueva Venezuela? Con paja alimentaremos, a nuevas generaciones Y en burro nos moveremos, con estas devaluaciones Con paja alimentaremos, a nuevas generaciones Y en burro nos moveremos, con estas devaluaciones Ha visto como han cambiado, a mi vieja Venezuela Y solo se han espeñado, en devaluar la moneda ¿Cuánto cuesta ir al mercado, en mi nueva Venezuela? Ha visto como han cambiado, a mi vieja Venezuela Y solo se han espeñado, en devaluar la moneda ¿Cuánto cuesta ir al mercado, en mi nueva Venezuela? Nos pagan con el Bolívar, el sudor de nuestra frente Con dólar libre mi gente, pagamos nuestra comida Nos pagan con el Bolívar, el sudor de nuestra frente Con dólar libre mi gente, pagamos nuestra comida Ha visto como han cambiado, a mi vieja Venezuela Y solo se han espeñado, en devaluar la moneda ¿Cuánto cuesta ir al mercado, en mi nueva Venezuela? Ha visto como han cambiado, a mi vieja Venezuela Y solo se han espeñado, en devaluar la moneda ¿Cuánto cuesta ir al mercado, en mi nueva Venezuela? Ay pueblo venezolano, cuán rápido te olvidaste Lo mucho que trabajaste, no bajes la guardia hermano Ay pueblo venezolano, cuán rápido te olvidaste Lo mucho que trabajaste, no bajes la guardia hermano Ha visto como han cambiado, a mi vieja Venezuela Y solo se han espeñado, en devaluar la moneda ¿Cuánto cuesta ir al mercado, en mi nueva Venezuela? Ha visto como han cambiado, a mi vieja Venezuela Y solo se han espeñado, en devaluar la moneda ¿Cuánto cuesta ir al mercado, en mi nueva Venezuela? ¡Suscríbete al canal!